Dominar el mundo Dímelo, dímelo, dímelo TV por aquí, cabalitos favoritos Y en el día de hoy vamos a reaccionar a un tema de Beret Besos robados, no, disculpa Besos robados, un tema de Beret Un artista español de ahora mismo En lo más trending, lo más pegado, lo más buscado Beret, besos robados, vamos allá Mira, 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 espérate un momento Espérate un momento, vamos a comenzar diciendo que Este tema es más pop, es una balada pop Por lo que puede escuchar es un tiempo una balada pop Pero la voz de Beret, para los que no lo conozcan Beret es un artista español que tiene varios éxitos Ya sea con un poquito de flamenquito También tiene baladas como esta Y también tiene temas más urbanos En este caso decidimos reaccionar a un tema como este Porque queríamos refrescar un poco el contenido del canal Y también decirle que se suscriban Denle a la campanita, sigan a DineroTV Por todas las redes sociales Seguimos reaccionando Beret, beso mojado Beso mojado no Beso robado, ¿viste? Y si tienes problemas con humo, fuego, robo o vandalismo Tienes que ir a ver a mejor public, a Justo de la Florida Abel Suárez Con más de 20 años de experiencia Gana el máximo por su reclamo Con Abel Suárez por Liga de Justo El mejor de la Florida Y al final el nuestro No salió tan caro Yo no tenía nada Y lo pagué al contado Y ahora veo que a ti Te debo demasiado He pedido fuerzas por adelantado Me he acabado en ello Y ya me la han quitado Yo tenía el billete A lo que soñamos Y ahora subo al tren Pero está caducado Y bueno si mi gente En mi caso particular La primera vez que vi a Beret Fue en una edición de La Voz Una edición de La Voz España Que fue invitado a ser co-coach De La Voz España Y fue la primera vez que lo vi Y me gustó mucho La forma de interactuar con los talent De La Voz Y bueno al ver que Su carrera continuó en ascenso Lo comencé a seguir En este caso Yo espero que los que no lo conozcan Y lo conocieron por nuestro canal Dímelo TV Lo dejen en los comentarios Y vayan a las redes sociales De La Artista Y también le dejen el link De esta video de reacción Y que lo vieron aquí En este canal Dímelo TV Bueno si mi gente También decirles que la muchacha Anda por caminando por la ciudad Él está en una habitación Aparentemente de un hotel Y la muchacha anda caminando por la ciudad Y pasa por un parque Parque en el cual está una pareja Joven Que no sé si está simulando Los principios de la relación de ella Con Beret O que es una pareja Que estaba en el parque Compartiendo música Uno tenía un autífono Tenía el otro Escuchando la misma música Y Se roba un beso En ese momento Vamos a seguir escuchando el tema Besos robados Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo Será vivir contigo Te fuiste sabiendo Que era morir conmigo Entonces Como que va variando Van variando No sé Vuelvo y repito No sé Estoy viendo aquí Al mismo tiempo que ustedes No sé Si La pareja del parque Es la misma pareja Que ahora aparece Discutiendo en este automóvil Lo que Un tiempo más adelante En la relación Como que Intentando Como que transmitir Que Con el paso del tiempo La relación se fue deteriorando Que comenzó Bonito como todo Y que con el paso del tiempo Se fue deteriorando Amigo No tuvimos tiempo Y nos juramos siglos No teníamos tinta Y escribimos libros Nunca llega a ser Lo que siempre has querido Te enamoraste más De lo que no tuvimos Para no estar tan sola Te fuiste Y me gusta mucho Una decoración Que hay aquí En el set Donde está Beret Grabando Su parte del video Que es Esto de aquí atrás Lo que aparece de atrás Que parece en tiempo Pistas Para los que Son cantantes O han grabado Alguna vez En un estudio O simplemente No tienen que ser cantantes Cualquier persona Ustedes saben Los Cuando mandan un audio En whatsapp Que le sale Como que Una radiografía Como un electro Bueno Eso simula una pista Y a mi me da la impresión De que esta decoración Es como simulando Una pista Me gusta mucho Si es el caso El muchacho Le dio Una mirada matadora A la muchacha Que iba caminando Con el jersey En el gimnasio Que es la La modelo Principal del video Por lo menos La que más Ha aparecido El muchacho Se le quedó mirando Como una especie De mirada cómplice Vamos a ver Que nos trae Todo esto Pero al mismo tiempo Tenemos que ir A donde mi gente Ustedes se lo saben Pero te voy a dar 5 segundos Para que me dejes Tu like Si tu te sabes Lo que yo voy a decir Ahora déjame tu like A donde tienes que ir A donde yo siempre Te recomiendo Que tienes que ir A la mejor Jodería de todo Miami For you design jewelry Porque tienes que pasar por ahí Porque te haces la prenda Personalizada Todo real Nada fake Ustedes saben For you design La mejor de todo Miami Y si te quieres anunciar En nuestro canal Puedes ir al DM En Instagram Escribirnos Y te puedes anunciar Con nosotros En nuestro canal Aquí Ustedes saben Los van pasando Y a los artistas Que se quieran promocionar También Nos escriben Por el 10 Y nosotros Encantados Los atendemos El equipo completo De trabajo De Dímelo TV Aún te debo Aquellos besos Tan cerca Y tan lejos Como diciembre Y enero Como el mar Si ves al cielo Tú esperando En el acén Y yo mirándote De lejos Tú quitándome Los miedos Yo diciendo Que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando Me gusta esto Me gusta esto Esto es otra expresión De arte también Que Quería hablar de esto Quería hablar de esto Hace tiempo Y mira Me lo puso como anillo al dedo Este video Beso robado de ver El graffiti Es un arte también Pero es un arte Que ha sido Muy como que discriminada Como que poco valorada Y en mi caso Soy de los que piensan Que el graffiti Es un arte tan importante Como cualquier Como cualquier otra Y se disfruta Porque yo Al caminar por las calles Y ver algunos No digo que ponerlo En todos los lugares Porque todos los lugares No deben ser Grafiteados Pero hay lugares En los cuales El graffiti luce Y luce muchísimo La muchacha La muchacha Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que estoy reaccionando Al mismo tiempo Que ustedes Están viendo el video Yo no había visto El video Nunca en mi vida Lo vi Veré Beso robado Lo descargamos Y empezamos A trabajar con él No lo habíamos visto Mi gente Mira Me griso Y todo Mira Déjame tu like Déjame tu like Déjame tu comentario Vaya Regálame una suscripción Que ahora mismo Jalito te acaba de decir Algo Que ni Jalito mismo Se lo cree La muchacha De la grafetera Mi gente Like Para la muchacha De la grafetera Cadero Like Like Suscríbete Bueno Por ahora Estoy viendo Que la muchacha Borró El corazón roto Como que De aquí el hombre De aquí la mujer O dos bocas Para no Excluir a nadie Dos bocas Separadas Pero que Tenían deseos Y decía Te quiero Vamos a ver En que termina Esta obra de arte Tanto el video Como el graffiti Que me tiene intrigado Se te olvida Aunque te debo Aquellos besos Tan cerca Y tan lejos Como dice Un millenero Como el mar Si besa el cielo Tú esperando En el andén Y yo Se lo estaba pensando Se lo estaba pensando Vamos a querer Vamos a querer Mirándote de lejos Tú quitándome Los miedos Yo diciendo Que no puedo Y bueno Si mi gente Esta fue la video Reacción al tema Besos robados De ver Mi gente Miren Sencillamente La muchacha Al ver que la relación Se deterioraba Al ver que cada día Las cosas iban a mal Decidió No depender No depender De su pareja No depender De su pareja Simplemente eligió Quererse Ella misma Fue al fondo De su corazón Fue al fondo De sus sentimientos Tachó El té Y puso El me Siempre es importante Para que lo guieran A uno Primeramente Quererse uno mismo Valorarse uno mismo Y darse su lugar Uno mismo Para luego Que la gente Vea Lo que tú tienes Por dentro Y bueno Si mi gente A mi me puedes seguir En Instagram Como tú A Belito Favorito Y a Baby White Como Baby White Oficial En Instagram Nuestro canal Dímelo TV Lo puedes seguir Todas las redes sociales Facebook Instagram Youtube Por donde quieras Vamos a estar nosotros En Youtube Suscríbete Dale a la campanita Deja tu like Y tu comentario Y si quieres pasar Por el botón de las donaciones Y dejar tu aporte Al talento Hoy Te lo vamos a agradecer Dímelo 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 TV Arrancantada